hola bienvenidos al canal me da mucho gusto saludarlos y compartirles esta receta facilita que te sirve para botanas o para acompañarnos de una hamburguesa unos hot dogs o alguna carne lo que a ti más te guste es muy fácil de preparar necesitas realmente pocos ingredientes y poco tiempo también acompáñame por favor a ver los ingredientes y la preparación para esta receta vamos a necesitar papas así con todo y cáscara ahorita las vamos a partir una cucharada de chilito en polvo ésta contiene limón chile y sal puede ser de cualquier marca puede ser tajín puede ser de la que viene que también tienen productos de sal o de la que tú encuentres vamos a necesitar también en este mismo recipiente vamos a poner una cucharadita de pimienta molida pimienta una cucharadita de comino molido una cucharadita de sal con ajo vamos a necesitar harina de todo uso yo voy a usar una dos esto lo vamos a mezclar muy muy bien puedes sustituir por paprika y le pones jugo de limón para que le des acidez esto ya lo tenemos listo ahora vamos a partir las papas las vamos a lavar muy bien y después las vamos a partir si te encuentras las papas que están así como un poquito aplastadas las vas a partir por aquí por aquí no sería por aquí por la parte más angosta bueno por acá no sería por aquí ah 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 vamos a llevar a hervir hasta que estén bien cocidas que no se estén rompiendo ni desbaratando que estén todavía que tengan su forma pero que cuando las piques estén blanditas después las vamos a llevar a freír las vamos a picar ya están ahora si apagamos las vamos a colar las vamos a pasar por un colador y así como estén todavía un poquito húmedas y calientes les vamos a poner la mezcla de polvos que hicimos aquí ya escurrimos las papas y las vamos a colocar en un recipiente amplio que nos dé espacio para mezclar todo junto con los polvitos que le vamos a agregar ahora le vamos a agregar toda la mezcla y le vamos a ir revolviendo la finalidad de que de agregárselo así calientito es para que se le pegue mejor y la finalidad de haberlas cocido previamente es simple y sencillamente para que estén más rápido al freírse además absorben menos aceite y te ahorras tiempo y gas porque en 5 minutos estuvieron precocidas estuvieron precocidas en 5 minutos y en cambio se las dejará freír y te tardarías pues el doble de tiempo entonces que estén bien cubiertas todas y así como están ya las podemos freír estas también las puedes dejar enfriar completamente las metes en una bolsita que esté bien bien cerrada o en un recipiente hermético y las puedes congelar después cuando ya quieras tú preparar tus papitas fritas para acompañar alguna otra botana o alimentos nada más las sacas las dejas un ratito a temperatura ambiente ya las puedes freír quedan deliciosas te las recomiendo mucho ahora vamos a poner el aceite a calentar y las vas a dejar freír hasta que estén doraditas las puedes dejar muy crujientes o nada más doradas como a ti te gusten más así nos quedan ya muy cubiertas las deje reposar dos minutos nada más no es necesario dejarlos tanto y ahora las vamos a llevar a freír muy bien las vamos a ir poniendo separadas para que tengan espacio para freírse cada una así entre ellas para que no estén hechas bola y que tarden más también va a haber algunas que se te van a romper pero no hay ningún problema las puedes freír así también ahora les vamos a dar vuelta recuerda que aquí las puedes dejar a tu gusto además las especies que yo le puse también las puedes cambiar por otras que tú prefieras te podrías poner no sé orégano romero las especies que a ti te gustan pues siempre puedes cambiarlo todo y modificarlo a tu paladar recuerda que van a estar rápido lo único que necesitamos es que se dore la harina con las que las cubrimos porque pues la papa ya estaba cocida y así también agregándole la mezcla de polvos a las papas cuando están todavía un poquito calientes y húmedas es de que en el sartén no vas a mirar hay residuos de los polvitos que se le estén despegando porque como van a estar bien adheridos se le va a hacer esa capa tan rica que los hace que sean más crujientes si no te has suscrito a mi canal por favor suscríbete regálame un like comparte con tus amigos y coméntame si te gusta las recetas que estoy preparando si quisieras que hiciera algo en especial yo me estoy enfocando ahorita a las personas que no tienen muchos utensilios porque tal vez se acaban de independizar o son estudiantes foráneos o que se fueron a vivir a otra parte siempre y sencillamente entonces todavía no tienen su licuadora todavía no tienen algunos otros electrodomésticos entonces me estoy enfocando a estas personas para que tengan otras ideas de que cocinar de que hagan algo diferente y no siempre estén comiendo lo mismo o que estén comiendo en la calle todo el tiempo ahora los vamos a retirar y vamos a seguir friendo todas las que nos quedan así es como nos quedan nuestras deliciosas papas en gajo sazonadas quedan muy tiernas por dentro están riquísimas los puedes acompañar con un aderezo con katsu con lo que tú prefieras muy crujientes muy ricas sazonadas ten mucho cuidado con la sal porque como le vas a poner sal para cocerlas también le vas a poner sal con ajo se te podría pasar un poquito de sal en esta ocasión pues no fue así pero si fíjate muy bien tú también chécale ahí para que no te vayan a quedar saladas espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla muchas gracias por todo que dios te bendiga y hasta la próxima gracias